La historia de Biomutane nos narra cómo el árbol de la vida que sustenta al mundo está a punto de ser destruido por cuatro gigantescas bestias que están devorando sus raíces, mientras las diferentes tribus de animales antropomórficos que pueblan esta extraña tierra posapocalíptica libran cruentas guerras. Probablemente uno de sus grandes y pocos aciertos lo tengamos en el hecho de que aquí nuestro objetivo principal no será necesariamente salvarlos a todos, pues nuestras metas finales variarán dependiendo de la facción con la que decidamos aliarnos. Esto que tan interesante suena sobre el papel, en la práctica no lo es tanto por culpa de su nefasta historia y narrativa. Los diálogos son pesadísimos y están fatal escritos, no para de caer en redundancias y en coherencias, los personajes son un desastre y el guión es soporífero, además de estar terriblemente mal estructurado. Por si no fuese suficiente, el sistema de decisiones es extremadamente básico y rudimentario, resumiendose todo en escoger entre la opción buena y la mala para inclinar nuestra aura hacia la luz o la oscuridad. Sumadle las poquísimas consecuencias que tienen nuestros actos más allá del final y sus variantes según el bando al que nos unamos y terminaréis de entender lo mal ejecutado que está todo. Por desgracia, la narrativa no es su único talón de Aquiles, ya que a nivel jugable también nos hemos encontrado con un verdadero drama. En esencia, se trata de una aventura de rol y acción en mundo abierto, en la que deberemos crear a nuestro personaje, subir de nivel, recolectar recursos, encontrar coleccionables y superar un montón de misiones, nada que resulte demasiado original o sorprendente a estas alturas. La primera en la frente y nos la llevamos con su sistema de combate, con el cual pretenden ofrecernos una especie de mezcla entre shooter en tercera persona y hack en slash, aunque nada de lo que hace funciona como debe. Los combos de los que disponemos son extremadamente básicos y limitados, y hay un buen número de armas cuyos controles y movimientos son exactamente los mismos. A esto debemos sumarle que la sensación de impacto que transmiten nuestros golpes es nula, que la manera en la que nuestro personaje interactúa con los enemigos a la hora de luchar es espantosa y errática, y que las cajas de colisiones funcionan muy de aquella manera, por no hablar de que el timing para hacer bloqueos perfectos nunca está del todo claro por lo poco legible que es. Además, la inteligencia artificial enemiga es inexistente y resulta facilísimo ponerse a disparar mientras nos movemos en círculo para que sean incapaces siquiera de tocarnos, y con un arma cuerpo a cuerpo medio decente, es perfectamente posible ponerse a aporrear una y otra vez el mismo combo para liquidar sin demasiados problemas a casi todo lo que se nos ponga por delante. También hay habilidades especiales, algo parecido a hechizos y una barra de energía, pero no son cosas a las que hayamos necesitado prestar atención en todo el juego, ya que hemos machacado a nuestros rivales siguiendo únicamente las dos estrategias que os acabamos de comentar, incluyendo su jefe final. Para más Inri, casi todos los adversarios comparten patrones, por lo que realmente hay muy pocos tipos de enemigos distintos, lo que no hace más que acrecentar la sensación de que todas las luchas son iguales. Como veis, su sistema de combate intenta abarcar mucho introduciendo numerosos elementos, pero está tan mal ejecutado y diseñado que al final se queda en nada, un mal que podemos extender a la inmensa mayoría de aspectos de la aventura, como su propio desarrollo. Es un título que nos va a tener dando numerosas vueltas de un lado para otro, recolectando recursos y cumpliendo tediosas misiones que nos harán sentir como auténticos regaderos, por no hablar de que la trama principal relacionada con la guerra se resume en conquistar campamentos clónicos uno tras otro. Evidentemente, también existe un sistema de artesanía para que podamos fabricar nuestras propias armas y mejorar nuestras armaduras, aunque solo hemos llegado a usarlo un par de veces, ya que con las pocas piezas que nos hicimos, nos bastó y sobró para arrasar durante toda la aventura, así que tampoco necesitaréis profundizar demasiado en él. Lo que sí que nos ha gustado es la manera en la que el título quiere invitarnos a explorar, pues los asentamientos y las localizaciones de las misiones secundarias no aparecen marcados en el mapa hasta que damos con ellos, por lo que hay cierta sensación de aventura cuando echamos a andar sin un rumbo fijo para ver con qué nos encontramos. El problema es que los incentivos para hacer esto son tan banales y triviales que al final tampoco tendremos ninguna motivación para recorrer el mundo. En lo que respecta a su duración, completar la trama principal es algo que nos llevará unas 10 horas y vamos al grano, aunque si queremos hacer todo el contenido secundario, por muy de relleno, repetitivo y tedioso que sea, la cifra se nos puede ir perfectamente hasta las 70. Y eso sin contar hipotéticas rejugadas en su modo nuevo juego plus para probar otras alianzas y decisiones. En lo que respecta a su apartado gráfico, las cosas siguen sin mejorar demasiado por culpa de unos modelados muy básicos, unas animaciones bastante malas y unas texturas muy mejorables, además de ciertos defectos como la poca interactividad que tenemos con los escenarios, la manera tan torpe de navegar por el mundo o el evidente pop-ing que hay siempre. Además, hay lugares que se han copiado y pegado tal cual, con pueblos, campamentos y zonas que son un calco hasta el punto de colocar los cofres de recursos en los mismos sitios. En la parte positiva, tenemos un juego capaz de dejar algunas estampas muy bonitas gracias a la dirección artística de su mundo. Finalmente, el sonido nos deja una banda sonora de corte oriental muy bonita y con piezas muy bellas, aunque la lista de temas es muy limitada y la manera en la que está usada deja mucho que desear, por lo que escucharemos las mismas melodías una y otra vez hasta aborrecerlas en tiempo récord. Los efectos pasan con más pena que gloria y el doblaje español es flojísimo, con un narrador que no le pone ningún tipo de ganas a su interpretación. Biomutant es una especie de monstruo de Frankenstein creado en base a montones de ideas y mecánicas de otros juegos, pero sin retener nada de todo aquello que hizo que sus inspiraciones gustaran tanto. Nos apena muchísimo tener que hablar así de un juego tan esperado y que parecía prometer tanto, pero nos resultaría muy difícil recomendaros su compra incluso si lo vieseis de oferta, ya que valoramos más el tiempo que vais a perder con él que el coste económico que os pueda suponer. Ahora mismo tenemos la suerte de vivir en una época en la que hay montones de grandes opciones y alternativas para divertirnos y disfrutar de nuestros ratos de ocio, pero por desgracia la obra de Experiment 101 no es una de ellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!